Música Estamos viendo Acá dice bien claro Reposición En su observación oficial Reposición de carpeta asfáltica En la avenida Arriaga De carpeta asfáltica Y también en el sector GIL Y el grifo PECSA También Tienen que parchar con carpeta asfáltica Asimismo requiere Reposición de asfalto En la avenida Arriaga Frente al petal O sea esto mira Han parchado con concreto Y estamos viendo usted Con tu firmación De que todito se ha reventado Porque no es el concreto Para estos casos de parchado de pistas Porque es un concreto rígido Y como se llama Y lo que se requiere es el asfalto El asfalto Se parcha con asfalto No así señores Ahora también acá En todas las calles transversales También dice acá Reposición En la observación 51 Reposición Reposición de pavimento rígido O sea concreto En la calle Zuliza Libertad Así como esto mira Todas las calles transversales Están Que no han parchado De su concreto Que existían ¿Ya? ¿Ya? La obra Agua y Desagüe Es una decepción Llena de errores Y lleno de fallas Del actual gobierno municipal Una empresa contratista De que se burló Del pueblo de Chicama Tenemos la calle Usquil Las veredas Nada de concreto Tenemos zanjas del asfaltado Que no están bien compactados Busones Ahí está sellado Pero tampoco no ha sido demolido Conexiones internas Domiciliarias De caja Tampoco no ha estado Entonces esos puntos Son puntos importantes Que debe ya Intervenir el ministerio De vivienda Debe intervenir ya La controlaría general De la república De hacer sus balances Una auditoría sancionada No es cuestión De que así nomás Se va a entregar la obra Acá esta obra Es de suma y trascendental importancia Porque es un presupuesto De 12.350.000 Soles Plata del pueblo Y esta obra De agua y desagüe Realmente está llena De irregularidades Muy bien, muchas gracias Acaba de ver Hemos habido una caja Julio Que también es observación general De toda la obra Ojo Es muy delicado eso Limpieza El registro Del registro Del alcantarillado Y mejoramiento Del acabado interior De las mismas De las cuales he encontrado Ya ¿Qué significa mejoramiento Del acabado? Que siquiera mínimamente Han tenido que solaquearlo Ahí nomás Lo han asentado con mezcla Y lo han dejado Tienen que solaquearlo Porque es un material poroso Para evitar la filtración A las paredes Ahí lo han puesto Uno sobre el otro Y lo han tapado Estamos hablando general Es una observación general Acá bien claro lo dice Observación general De toda la obra Ojo En estas cajas De como se llama De domiciliaria de desagüe En las cajas del registro Ya ojo Que no han sido No han sido terminadas O sea no han sido solaqueadas Como vamos a repetir Para evitar la filtración Si no es humedece Por todos los costados Y perjudica hasta la casa Claro Gracias Acá la observación 61 De sus observaciones oficiales De ellos Corrección de la pendiente Y profundidad De los buzones Doscientos ochenta Y trescientos uno Hay que bajarlos Hay que bajarlos Para que tenga Como se llama Fluidez El desagüe O sea también tiene que ser Con sus respectivas tuberías Porque acá Bien claro Hace presente Presenta acumulación De aguas residuales En abundancia En abundancia Generando a toros Los cuales Afectarían Las estructuras Al petal Porque te imaginas Se comienzan a rebalsar Se llenan ya Las aguas hervidas Chupa Me da el terreno Y eso se asienta Esto es muy delicado Ya Acá está Es una observación De ellos Como digo Y otra cosa Julio Para terminar Es Hablando Voy a hacer un comentario Rápido De lo que es El petal Señores Las observaciones Que tiene el petal No son pocas cosas Y generalmente Habla del equipamiento Del equipamiento total O sea De todos sus compartimientos Porque es una parte costosa Para que esto funcione Por eso Julio Te vamos a alcanzar Una copia De estas observaciones oficiales Para que veas Todo el equipamiento Que falta Ya No son poca cosa Gracias Julio